La obesidad botrana es una plaga cuarentenaria que provoca daños directos en la vid, daños que disminuyen la producción de vid y daños indirectos ocasionados en la producción del vino principalmente. Desde el año 2010 está instalada una red de trampeo en todas las zonas productivas de vid del país y esta semana se detectó un adulto de la obesidad botrana en la localidad de Santa María en la provincia de Catamarca. Bueno, esto dispara la implementación de un plan de contingencia. Ayer se estuvo reuniendo el comité de emergencia conformado por las autoridades del lugar, INTA, SENASA, Dirección de Agricultura Familiar y otras instituciones de la provincia de Catamarca. El plan de contingencia abarca un kilómetro de radio a partir de la trampa que tuvo la captura y dentro de esa área se reglamentan todo el movimiento de artículos reglamentados como el agua en fresco, la maquinaria agrícola utilizada para la cosecha de la vid y las herramientas y los artículos que se utilizan para la cosecha de la vid. Se notifica a todos los productores que están dentro de esa área y se hacen tratamientos fitosanitarios si es posible hacerlo ya que estamos en una fecha de vendimia en donde se está cosechando la uva. La medida importante a recalcar es que hay que realizar una cosecha completa de todas las fincas que están dentro de ese área, sin dejar fruta remanente en la planta. Este plan de contingencia tiene una duración de 70 días pero como esto se está produciendo hacia fines de la temporada va a continuar 45 días más al inicio de la temporada que viene. Catamarca sigue siendo una provincia libre, solamente tenemos este plan de contingencia que se realiza ante la captura de un solo adulto en una trampa y bueno, esto va a permanecer así durante el tiempo que dure la contingencia.